¿Cuántas temporadas haría yo en el Teatro Blanquita? Desde que era el Teatro Carpa Margo, se llamaba así por Margo Su, el Teatro Margo, porque Margo estuvo casada con Félix Cervantes, y Félix Cervantes, ahí les va una breve anécdota, pero muy sustanciosa, él estuvo casado con una exótica que existió del Tívoli, una exótica bellísima, rosa, azul, pero artísticamente le decían Su, Mu, Kei, Su, Mu, Kei, y se desnudaba en el Teatro Tívoli. Yo no alcancé a conocerla. Dicen que tenía un cuerpo hermosísimo, parecía de porcelana, de porcelana, las facciones muy finitas, que era una mujer bellísima, bellísima, que se llenaba el Teatro Tívoli con ella al verla salir a trabajar. Fue esposa de Félix Cervantes, la primera esposa, hermana de Margo Su. Y saben que, como dicen las leyendas, ya ven que este país es un país de leyendas y de rumores que no saben. Permítanme tantita ahorita. Pues, ¿qué creen? Que se enteró que andaba con un periodista. Y en los apartamentos PAL, que están ahí por Chapultepec, como a una cuadra de Televisa Chapultepec, ahí la mandó a asesinar junto con el amante. Y después se casó con Margo. Y por eso le puso al teatro ese, donde yo llegué a trabajar, donde yo llegué a... A mí me traía Carlos Amador a México, pero como el 55, como el 54, 55, estuve en el Teatro Margo ahí, trabajando con Evita Muñoz, Chachita, con Beto el Boticario, con Gualberto Castro, que estaba casado en esa época, con Altia Michel. De la que tuvo una hija muy linda. Todos nosotros trabajamos en ese teatro, en el Teatro Margo. Y después fue el Teatro Blanquita. Blanquita, ¿por qué fue? Porque la hija del auténtico dueño, el licenciado Cervantes, porque Félix no era el dueño. Tiene, no sé si, no sé cómo esté la señora Blanca, Blanca Cervantes. Le puso Teatro Blanquita por su hija, Blanca Cervantes, que es ahora la dueña del Teatro Blanquita, el que es abandonado, porque lo dejó en manos de unas personas que le dieron en la torre, porque empezaron a cobrarle muy caro a los productores que querían rentar el teatro. Y ahorita está. Yo lo salvé de que lo demolieran. Lo salvé de que lo demolieran, de que lo derrumbaran el Teatro Blanquita. Cuando nos arrojaron del Teatro Blanquita, que arrojaron nuestro vestuario, nuestras partituras musicales, nuestros instrumentos musicales que teníamos ahí. Yo tenía el piano de mi hijito ahí en mi camerino. Lo echaron a la calle. A Doneto y Titino los echaron a la cara de los muñecos de Don... Ok, que en paz descanse. Estaban tirados en la calle. Que nos ayudó mucho el licenciado Salinas de Gortari, y el licenciado Manuel Camacho Solís para salvar el Teatro Blanquita, para salvarlo. Porque en el momento en que estaban arrojando a la calle todo el vestuario y todo eso vino a tocarnos la puerta, pero tocándonos aquí en la casa de ustedes una de las hermanas Vallejo y que nos dice a Pedrito de Amigo ¡Ándale, Carmelita! ¡Ándale, Carmelita! ¡Pedrito, por favor! Están arrojándonos del Teatro Blanquita. Está tu piano, está todo tu vestuario tirado en la calle, Carmelita. Nos fuimos... Me metí un vestido rápido lo que pude, me puse unos zapatos rápidos, me puse unos lentes y nos fuimos corriendo al teatro. Nos fuimos corriendo a recoger. Los únicos que llegamos primero estaba Julissa, estaba Paquita, la del barrio, estaba la hijita de Paco Malgesto que también cantaba. Estábamos ahí en el teatro actuando y todas nuestras cosas en la calle tiradas se las pueden platicar, Paquita, la del barrio, y Julissa se las pueden platicar. Estaban todo el vestuario, los instrumentos, todo tirado. Tumbaron las puertas con hachas para sacar todo lo que teníamos ahí. A hachazos abrieron las puertas y se robaron todo lo que pudieron. Ahorita teníamos nuestras alajitas de fantasía ahí en los camellos. Se llevaron todo, todas las alajas de fantasía. Se llevaron vestuario y todo. Y entonces Pedrito le habló. Bueno, nos dieron las doce del día y a mediodía, ¿se acuerdan que había el noticiero 24 horas con el licenciado Jacobo Sabludowsky? Licenciado Sabludowsky, ayúdenos. Le habló Pedrito porque la música de 24 horas era de Pedrito Mijo. Él fue el que la compuso y la de eco. Y entonces le dijo, nos están arrojando del teatro. Echaron para afuera. Están todas las cosas tiradas en la calle de los actores. Ayúdenos, por favor. No, hombre. Llegó el corresponsal de 24 horas de licenciado Sabludowsky a ver cómo estaba toda la ropa de los hermanos Imperio. Ellos viven en Yucatán y ahí andamos recogiendo Pedrito y yo nada más y las Vallejo. Llegaron las demás Vallejo, las hermanitas, las hermosas hermanitas Vallejo. Andaban recogiendo todo el vestuario y que nos ayuda Paco Malgesto y Paco Malgesto. Que nos ayuda el licenciado Sabludowsky y nos ayuda. Yo le pedí licenciado, por favor, que me ayude el señor presidente Carlos Salinas de Gortari a salvar el Bellas Artes de los pobres. Por caridad se lo pido porque este es el refugio de nosotros todos los que hacemos teatro, los que hacemos variedad, que hacemos de los comediantes, de bailarines, de cantantes. Por ahí pasó Lucha Villa, Libertad Lamarque, Vicente Fernández. Me tocó trabajar con todos ellos. Me tocó trabajar con Toña La Negra, con Mona Bell, con María Luisa Landín, con las mejores cantantes que tuvo este país. A mí me tocó trabajar ahí. Y entonces que manda el licenciado Manuel Camacho Solís, manda gente y manda policías ayudarnos a levantar todo el vestuario y echan para afuera a los que habían dejado ahí y es que cuidando el teatro para que ya no entráramos. Los sacaron de ahí, los corrieron y entonces le quitaron el teatro y le daban una renta a la señora Blanca Cervantes y entonces a nosotros nos habían dicho como les digo, este es un país de muchos rumores de que ahí iban a hacer un gran estacionamiento y abajo iban a hacer un centro comercial. Entonces gritábamos, yo lloraba mucho, no, no pueden hacer, no pueden destruir el teatro Blanquita, no lo pueden destruir y nos ayudó este licenciado Saldós que pidiéndole al señor presidente que no permitiera que destruyeran como decía yo el Bellas Artes de los pobres, que no fueran a derrumbarlo y ya total que lo salvó el licenciado Salinas de Gortari y lo salvó el licenciado Camacho Solís. Es más, hasta aquí vino hasta la casa el licenciado y nos dijo no se preocupen Carmelita, ese teatro no se va a derrumbar y volvieron a reinaudarlo y entonces se lo dieron a manejarlo a Margosú, a Margosú para que ella lo manejara y me acuerdo que en ese tiempo ella fue como mi hermana andábamos un poquito disgustadas por un problema que había existido entre ella y Mario Munguía el gran periodista que también en paz descanse y como yo le di su lugar a Mario porque tanto ella como él eran como mis hermanos entonces yo le di su lugar y ella se sintió mucho y dejó de hablar y después nos contentamos en la casa de María Victoria Margosú y yo que en paz descanse Margosú le conseguí que le permitieran un aumento en la entrada del teatro que nos ayudaran y que nos va diciendo que va hablando conmigo la señora Blanca Cervantes me dice no Carmelita no, no aquí no se va a hacer ningún estacionamiento ni lo saqué por eso ¿sabe por qué lo saqué a todos los actores del teatro Blanquita lo saqué porque las señoras las hermanas Vallejo me deben diez años de renta del teatro y no me han pagado ya era ya era injusto que les estuviera todavía rentando el teatro a estas señoras por eso se los quité por eso les quité el teatro Blanquita porque les gusta agarrar y no pagar por eso fue por lo que se los quité y aparte el habernos ayudado el licenciado Salinas de Gortari y este y Manuel licenciado Camacho Solís que en paz descanse a salvar el teatro Blanquita yo dije Dios mío ¿qué les que les regalo? ¿qué les doy? tienen todo estas gentes y al licenciado Carlos Salinas de Gortari le regalé la diosa de plata que me gané por la película mexicano tú puedes como mejor actriz y al licenciado Camacho le di la diosa de plata que gané por la película Viva Tepito porque también me gané como mejor actriz se la regalé a cada uno le regalé una diosa de plata y y salvé el teatro Blanquita y lo salvé pero pero ahorita está abandonado ahorita está abandonado y y en serio yo le hago un un llamado a a las autoridades correspondientes para que para que logren salvar ese teatro logren ahí está abandonado no nada se hace allí está en no saben en qué condiciones está ese teatro y pones en ese teatro pasé tantas anécdotas que ya se las iré contando pero pero es un teatro que amamos mucho pregúntenle a Vicente Fernández yo vi ahí cantar a Alejandro Chiquito Alejandro Fernández a Pedrito Fernández ahí ahí empezó cantando Chiquito yo lo imitaba ahí estaban todos por ahí pasó Lucha Villa como les decía todos los grandes los grandes este estaba yo haciendo la artista que entraba ahí lo que era mi comadre Celia Cruz comadre me ayuda cantando conmigo una de las de sus canciones y le mando hacer el vestido igual al que yo me voy a poner sí comadrita órale y le mandé hacer hasta tengo fotos donde estamos vestidas igual y luego le dije a Toña la Negra oye Toña a todas a Mona Vela Toña María Victoria ponte el vestido María Victoria tengo el vestido donde estamos vestidas igual que nos hizo Julio Chávez y luego este y Toña la Negra con ella me llevaba me llevaba muy con todas con todas las las respeto y las amo porque porque no tenemos yo cuando veo pleitos entre compañeros me da tanta tristeza porque no tenemos por qué por qué por qué tener fricciones y tener envidias y tener corajes y tener cosas y me acuerdo que un día llegó Toña la Negra a mi camerino y me dice oye Carmen ¿qué onda Toña? este ya vamos a terminar la función quiero que me hagas un paro sí el que quieras Toña ¿qué onda? dice es que me dijeron que el pitillo le decían el vitillo vitillo o pitillo vitillo un gran bajista Víctor Ruiz Pasos que me acordé de su nombre Víctor Ruiz Pasos espléndido bajista yacista yacista que tocaba estuvo tocando junto con mi ex esposo que en paz descanse con Pedro Plasencia y tocaban jazz como reyes y se me dijeron que tiene una vieja ya metida donde donde toca él y quiero ir para darle una buena arrastrada ¿qué vas a hacer Toña está loca ¿qué te metes en loca? no te pegue eso no, no, no ni madre me vas a acompañar me vas a hacer el paro sí o no güey que sí claro que te vente conmigo pues yo luego te llevo a tu casa porque porque me voy a agarrar a madrazos con la vieja esta y si y si si sale más alevosa que yo entras al quite entras al quite salinas para que me la quites de encima órale vámonos y ahí vamos traía un carrito chiquito no me acuerdo que el que traía un Volkswagen amarillo era el vitillo y ella traía un carrito como azul o azul cielo o blanco no, no, no ya no, no preciso muy bien y él tocaba en frente del en frente del parque hundido había por por la avenida principal había un lugar donde 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 tocaban jazz precioso y ella se se puso a una distancia pero bastante lejicitos del carro del y ahí está el carro del güey este médico aquí está espérate ya no está ojalá que ya salga y ahí me tuvo sentada en el coche esperando a que saliera y va saliendo el vitillo con una chava pero bien guapa con el pelo hasta acá hasta acá abajo de la cintura y dijo míralo este güey ahorita me la va a pagar y que Antonio te vas a enterar ni que me voy a meter ni que nada de mí no se burla nadie y que se va pero como traía zapatitos nada más los metía así y caminaba re bien y tenía unos pies preciosos y unas manos hermosas siempre las traía muy arregladitas y va y que la agarra de las leñas a la a la chava y le dio una rastrada por todo insurgentes le dio una rastradota pero bueno y el vitillo ¿qué hace esto? ¿cómo que qué hago güey? ya saben le contestó de una manera tremenda no tuve que entrar ni meter las manos nomás que aplaudirle y decir qué bárbara porque le di una rastrada a la chava que limpió toda la calle no sé si hay insurgentes no sé qué calle es pero le di una rastrada buena y a él le dio unas cachetadas guajoloteras y no te pares ahorita por la casa le dijo no te vayas a parar porque allá te voy a a dar otra y quién sabe qué pasaría después la cosa es que esa vez yo fui con ella y pues no me quedé al margen viendo lo que lo que estaba haciendo con la chava que andaba con su marido y dije pues no se vale y este y otra cosa ella tenía en los colmillos tenía unos dientes preciosos y trayendo los colmillos en cada colmillo un brillante un brillante en cada colmillo y luego dice chinga un día que no le veo brillante qué onda se te cayó un brillante sí güey pero lo recuperé me lo tragué pero lo recuperé ¿cómo qué? te lo tragaste y lo recuperaste claro güey no me digas no me digas qué me dice claro tengo una nica ahí para cuando me llego a tragar un brillante zurro en la nica y ahí me me pongo a buscar mi brillante pues no lo buscó en la popó su brillante y lo sacó y lo buscaste en la popó que ni modo de que lo dejara perder no, no, no estás loca y se tengo hasta mis palitos ya para cuando me llego a tragar uno de mis brillantes ya tengo mi vacinica especial para para cuando hago ahí lo busco con 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 un 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 bate lenguas esos que tengo y lo busco y y lo sacaste y le dice ah no ni modo que lo tirara mensa no me ataqué de la risa imagínense buscar en la caca el el brillantote y lo sacó y porque además estaban grandes eran como de 20 puntos los brillantotes casi lo ocupaba todo el colmillo y lo sacó y dice mañana voy a que me lo ponga mi dentista ahorita no me puedo reír mucho porque me falta uno de mis brillantes pero esa es una esta es una anécdota más de lo que pasó con el teatro blanquita y lo que pasó con mi queridísima hermana Toña la Negra inolvidable inolvidable intérprete de Agustina de las mejores cantantes que ha tenido este país y que jugaba con el ritmo de los músicos porque porque tenía oído absoluto eso es lo que es oído absoluto no las que dicen tengo oído absoluto no saben ni lo que están diciendo ella si lo tenía y era una fue una de mis mejores imitaciones ojalá que Gustavio te encuentre por ahí una de las imitaciones de Toña para que para que para que me escuchen como imitaba la gran Toña la Negra esta es otra anécdota de su amiga que nos ama tanto Carmen Salinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!